Y mi people de YouTube, ¿cómo están? Yo me encuentro super chévere. Aquí Steve con un nuevo videíto para el canal Koke Crack con Beach Boogie Racing 1, brother. Y me han estado pidiendo... ¿Qué me han estado pidiendo? Me han estado pidiendo, vamos a entrar en carrera en autos. ¡Steve! ¿Cuál es el mejor coche para poder comprar de Beach Boogie Racing 1? No sé que muchos de ustedes aún juegan este juegazo bien bacán. Y estamos aquí en Full HD 2K. No sé en qué resolución está, pero está a máxima calidad, bro. Para que lo puedas ver bien chévere. Entonces, ahorita te voy a mostrar mi top 8 mejores coches. ¿Por qué 8? Porque solo hay 8, bro. Entonces te voy a enseñar y voy a hacer un top personal. Ojo, ojo, altejo, como dice mi cabocita, el Kun. Bien, esto es un top personal crack. O sea, para mí te voy a enseñar cuáles son los peores coches y los mejores coches. Y así que, sin tanto bla bla bla, vamos a darle a play. Por cierto, también hice un top de mejores personajes y peores personajes. Que te lo voy a dejar recomendado aquí o en la cajita de la descripción. Para que corras a verlo, bro. Entonces, empezamos por el coche número 8. El Rally Pro. Y bueno, ¿por qué le puse en el puesto número 8 a este coche? Es verdad que este cochecito tiene bastante velocidad, bastante aceleración. Pero su debilidad, debilidades tiene un montón crack. ¿Cuál es una de las debilidades de este coche? Que al ser muy pequeño, en estos pantanos, por ejemplo, se atora poco rápido. La resistencia, ¿qué te puedo decir, bro? Este coche se choca con un poste y valió recontra pepino, manito. Entonces, eso es lo malo de este cochecito. Y también tiene manejo, bastante manejo. Pero resulta que cuando tú utilizas poderes, se voltea el vato. Por alguna razón, no sé, de la nada se voltea, no resiste nada crack. Este cochecito, lamentablemente, le tuve que poner en este puesto. Porque es muy, muy, muy fácil de perder con este coche. Se atora muy rápido al tener llantas pequeñitas. Y bueno, ahí está crack, el Rally Pro. Tiene ventajas, como su velocidad. Pero en vueltas, olvídate crack. Este coche no es el ideal para todas las pistas. Y así que vamos con el siguiente cochecito. Y en el puesto número 7 tenemos a Lambini. Ahí puedes ver sus estadísticas. Máxima velocidad, rendimiento, aceleración. Este cochecito de Lambini. ¿Qué pasa con este coche? Este es un poco más ancho que el Rally Pro. Se nota que es un poco más robusto. Un poquito nomás. Pero tiene el mismo problema. Al ser un coche con llantas pequeñas, se atora bastante rápido en algunos lados. Y bueno, qué decir de la resistencia crack. Si te chocas con algo, pierdes bastante velocidad. Mira, ve. Ah. Si te chocas con algo, bastante velocidad pierdes. Y el manejo es un poco... No tan complicado. Porque eso ya depende del jugador. Pero ahí está mi caosita, el Lambini. ¿Cuál es el otro problema? También que es fácil de voltearse. Al toque se voltea este coche. En algunas... En algunas vueltas. Si es que estás en máxima velocidad o alguien te topa. Pierdes el equilibrio al toque, crack. Y bueno, ese es el problema que está sucediendo con este cochecito. Pero por eso es que le he puesto en este puesto. Fuera. Uy. Puesto número 6. Dune Jumper. El Dune Jumper. Le puse en este puesto. ¿Por qué, crack? Porque este sí mejora en cuanto caracoles. ¿En cuanto a qué? En cuanto a estabilidad. Este es un coche que difícilmente se puede voltear. No sé por qué los otros dos coches se voltean más rápido. Pero este coche no se voltea muy rápido, crack. Eso me gusta. Pero ¿Cuál es la desventaja de este coche? Que no tiene mucha velocidad, bro. Le puedes meter una velocidad insana. Pero no corre tan rico como quisiera. ¿Y qué más? Pues este cochecito. A pesar que... ¿Cómo se llama esto? Que es un coche arenero. Tampoco no tiene mucha... Mucha resistencia a los golpes, crack. O sea, al toque puede quedarse atorado. Ya sea en el agua o te chocas con algo. Se queda atoradísimo el bro. ¿Por qué? Porque tiene las llantas pequeñitas, manito. Mira, a ver. Tiene las llantas bien pequeñitas. Y eso le da bastante desventaja en las carreras. Y esa desventaja pues nos juega en contra en algunas partes, pebro. Entonces esa es la razón por la que lo puse en este puesto. Y seguimos con los demás cochecitos. Y el quinto lugar se lo lleva el Lightning. Ahí puedes ver sus estadísticas de aceleración, máxima velocidad, manejo, rendimiento. El Lightning es uno de mis coches favoritos. ¿En dónde, crack? En el Beach Boogie 1. En el Beach Boogie 1. ¿Qué digo? En el Beach Boogie 2, bro. Ahí es uno de mis coches favoritos. Pero aquí en el Beach Boogie 1. Pues no sé por qué. Es uno de los coches que no me gustan mucho. Por eso es que está en este quinto puesto. ¿Por qué? Porque a pesar que es un coche que tiene bastante resistencia. Tiene bastante manejo. Pues lo que le mata es su aceleración, bro. Aceleración y velocidad. No tiene mucho de eso. No, aunque velocidad creo que tenía. El manejo creo, no me acuerdo. Pero, ¿cómo lo sientes en la pista? Pues a veces se me va. Este cochecito, o sea, en el manejo falla un poco. Como que las vueltas no lo quiere dar bien. Lo que sí me ha gustado bastante de este carrito. Es que no se voltea rápido, bro. Resiste bastante. Desventaja en algunas pistas. Claro que tiene y ese es un pequeño detalle. Por ejemplo, en la pista del pantano. Donde muchos de los coches bajitos sufren. ¿Por qué sufren? ¿Por qué? Porque se atoran rápido. Al ser bajitos, se atoran muy rápido, bro. Y esa es la desventaja que puede tener este cochecito. Pero eso se arregla en algunas pistas que son todo arena. Ya que ahí sí corre rico, bro. Que tiene bastante aceleración y bastante pique. Me gusta lo que tiene este coche. Seguimos. Puesto número 4. 4. 4. No sé de qué estoy hablando. Luna Rover. Y tenemos a Luna Rover Crack. En este puesto. Ya casi en el podio. Casi en el podio de los tres mejores coches. Entonces, ¿por qué está este cochecito en este puesto? Pues básicamente, a pesar que no tiene mucha velocidad máxima. Y una aceleración impresionante como pueden tener otros coches. Lo que le ayuda a este coche a estar en este podio, bro. Es que... Tiene bastante resistencia este vato. Lo que me gusta es su resistencia y su manejo. Se puede manejar fácilmente. Ah, es un coche que en las vueltas es difícil que se voltee. Porque es bastante ancho. Me gusta su desenvolvimiento en diferentes pistas. Y cuál es otra de las ventajas también. Que a pesar que este cochecito... La primera llanta, ¿lo ves o no? ¿Te das cuenta o no? Mira. La primera llanta es pequeña. La segunda es más grande. Al tener la segunda llanta más grande. Le ayuda en varios mapitas. En el pantano, por ejemplo. En lo que se quedan bastantes coches. Este cochecito sale como si nada, bro. Lo que le ayuda es la llanta de atrás. Y esa llanta de atrás es vital para poder correr. Y bueno, crack. Seguimos ahora con el podio de los tres mejores. Ya en el puesto número tres. Tenemos al Beach Boogie. Y bueno, ya estamos aquí en el podio de los tres mejores, crack. Este cochecito. El Beach Boogie es el cochecito que te dan cuando inicias recién el juego, crack. Y lo he puesto en este puesto. ¿Por qué? Porque es un coche que es bastante versátil, crack. Lo que le ayuda es que como este cochecito es arenero. Es bastante ancho. Difícil se voltea. Aunque he visto algunas ocasiones en que me he volteado. Pero no son muchas como otros coches. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de este coche? Que sus estadísticas son bastante parejos. Tiene aceleración, velocidad parejo, manejo también. Una cierta capacidad de resistencia que me ha ayudado bastante en diferentes carreras. Lo que le ayuda bastante también a este coche es que tiene las llantas, estas llantas anchas, llantas grandes. Por lo que es difícil que se atore en algunos mapas. Y bueno, con respecto a la resistencia no podemos decir nada. Tiene cierta capacidad de resistencia, este cochecito. Y... Seguimos. Y tenemos al puesto número 2, crack. Al coche que más he utilizado en el Beach Boogie. Green Route en el puesto número 2. ¿Por qué, crack? Porque aquí te dice, ¿cuál es el coche que más utilizas? Mira, auto favorito, Green Route. ¿Por qué? Porque es el coche que más he utilizado, crack. Y así que vamos a verlo por qué. A ver, cracks. Este cochecito está en el puesto número 2 por muchas razones. Y por muchas razones es mi auto. Bueno, uno de mis autos favoritos. Y como ya lo viste ahí. Este cochecito la rompe, crack. Es verdad que su manejo es un poco complicado. El manejo es un poco difícil. Pero si te gusta el derrape. Este cochecito es ideal para ti porque derrapa riquísimo. ¿Y cuál es la razón por la que derrapa riquísimo? Pues este coche, mira, lo ve. La parte de adelante es más pequeña. Y en la parte de atrás es más ancha. Y eso hace que el coche derrape bastante. Ah, te diviertas jugando en este jueguito. Pucha su máquina. Y, ¿qué más, bro? Este cochecito, al tener la llanta de adelante más pequeña. Y la llanta de atrás más grande. Hace que sea más fácil poder salir de algunas... De algunos... ¿Cómo se llama esto? De las aguas. Así como algunos mapas tienen agua. No sé, pantanos. No sé qué vainas. Y eso le ayuda muchísimo. Con respecto a la resistencia. No pierde mucha velocidad cuando te chocas. Y eso me gusta. También tiene bastante resistencia este coche a los golpes. Y, ¿qué más decir? Es rápido, bro. Este coche sí es bastante rápido. Si sabes funcionar su poder... Su poder, que digo, su forma de derrapar. La vas a hacer linda, crack. Y bueno, por esa es la razón que está en este puesto. Este cochecito. Y el primer puesto, señores y señoras. Chicos y chicas. Ladies and gentlemen. Es el Rock Stomper. Y el puesto. Número 1, ya tú sabes. Esto es mi apreciación, crack. Esto es para mí. El Rock Stomper es el mejor coche de Beach Boogie Racing 1. Por muchas razones. Es un coche que es bastante alto. Es un coche que tiene llantas bastantes grandes. Es un coche que tiene bastante resistencia. Es difícil de que se voltee. Tiene una buena aceleración. Buena velocidad. Buen manejo. Prácticamente este coche lo tiene todo, crack. Este coche te va a servir en todito los mapas. Lo que me gusta es que tiene buen manejo. Al ser grande, yo pensaba que iba a perder velocidad. Pero no. No pierdes velocidad. Tiene cierta velocidad. Aceleración, ya no ya, crack. Lo máximo. Y si tú lo combinas. ¿Con quién? Con la Roxy. Ya no ya. Eres imparable, crack. Imparable. Vas a ser con esta combinación. Así como lo dije en el video de los personajes. Combinación de la Roxy con el Rockestromper. Es ganada segura. ¿Por qué? Porque tienes en tus manos al mejor coche. El mejor personaje. Pucha su máquina. Y bueno. Esto ha sido mi top, bro. Yo intentaré ganar esta carrita. Steve se despide. Nos vemos en una próxima opportunity. Y. Puedes dejarme en los comentarios. Diciéndome cuál es tu top. Cuál son los coches que más te gustan. Cuáles son los coches. Coches. Los coches que menos te gustan. Déjalo ahí en los comentarios. Que los estaré leyendo a todititos. Y respondiendo también. Y nos vemos. Chao. Chao.